Bueno, Donizela todavía está al otro lado del estudio y yo le voy a dar la bienvenida como toda la semana a nuestro querido Juan Lamur que se encuentra directamente desde Santiago con uno de esos temas que todo el mundo le pone atención. Juan, ¿cómo estás hoy? Muy bien, José, yo sí gozo con estas cosas, ¿no? Y esta necesidad de permanecer. En la eterna juventud. Yo siempre les digo a mis amigos que yo soy un joven lleno de años. Muy bien, muy bien. Hay que reírse un poco. Pero tú te pones tu cremita, ¿verdad? Naturales, naturales. Pero jamás, José, jamás pasaría a, digamos, procedimientos extremos. Ah, bien. Como extremo sería, digamos, lo que sucede en los matrimonios, en donde solo hay pleitos, pleitos y más pleitos, ¿no? Esa es la rutina diaria de los matrimonios. ¿Y por qué? Yo parto de la expresión comprender más y amarse menos. Comprender más y amarse menos. Una expresión que circula mucho por ahí, pero no se le hace caso. Y ciertamente, para mantener la unión matrimonial, ese proyecto matrimonial, yo creo que sí. Ame menos y comprenda más. Porque cuando se habla también de que el problema es de la comunicación, ciertamente es así. Los hábitos de comunicación son aquellos que están echando a perder relaciones a diario. Esos malos hábitos de comunicación. El primero, por ejemplo, el otro no te escucha. No hay manera de que el otro te escuche. ¿Y por qué no se dan cuenta cuando las personas están gritando, 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 en medio de una discusión, pero de ahí a ahí? ¿Y por qué gritan? Ah, gritan porque no se escuchan. Entonces, se ha perdido esa capacidad de ver qué es lo que el otro me está diciendo. Y por eso aumentan estos pleitos, estas discusiones, estas desavenencias permanentes. Que es justamente lo que ocasiona esa frustración permanente en los matrimonios. ¿Eh? ¿Qué sentido tiene? Es más la sal que el chivo, dicen. Es decir, me casé con la intención de llevar una vida armoniosa, de estar tranquilo, de dejar la calle. Y de pronto, me encuentro con un ring permanente aquí. ¿Eh? Porque por todo hay que discutir. Entonces, justamente, uno de los elementos es que no estamos escuchando al otro. Hay un aspecto fundamental. Cuando tú arrastras heridas emocionales, tú lo que haces es que tú solo quieres herir al otro también. O sea, quieres responderle con lo mismo. Yo no estoy tratando contigo de encontrar un acuerdo, de buscar una solución. Yo lo que quiero es herirte y darte por donde te duele. Y yo sé por donde te duele y te voy a dar por ahí. Fíjense, un esquema completamente dañino, pernicioso, destructivo, arrasador. ¿No? O sea, lo que yo persigo es herirte a ti. Y bueno, uno lo siente. Siente, bueno, esta persona realmente no se quiere comunicar conmigo. Porque no está tratando el problema en sí. Lo que está tratando, eso, intentando herirme, lesionar mi autoestima. Frustrados y la desesperación. Me siento frustrado y como estoy frustrado y desesperado, esto no tiene solución y se acabó. Porque parten también de un esquema equivocado. ¿Cuál es? Que la discusión significa que ya debemos romper. Que una discusión es un signo inequívoco de que esta relación no da para más. Y no es cierto. Porque justamente a través de esas discusiones, cuando son bien llevadas, esos enfrentamientos, entonces conseguimos crecer dentro del matrimonio. Porque nos conocemos mejor entonces. Ya yo sé cuáles son tus necesidades y tú las mías. Pero si yo escucho, si yo tengo la disposición de que este proyecto tenga éxito, de lo contrario, se queda en el aire, se queda en la mera frustración. No, hombre, contigo no se puede hablar. No hay manera. Esto no sirve. Ya esto se acabó. Ya no da para más. Y todas esas frases de catástrofe que se emiten cotidianamente en el matrimonio. Entonces, así poco a poco nos vamos convirtiendo en sordos y mudos. Un matrimonio que se la pasa así, como está esa imagen así, indiferentes, apáticos. Yo no tengo que ver con tu mundo. Yo estoy haciendo una vida paralela. Pero seguimos aquí, sordos y mudos. Ni te escucho ni te hablo. Y me paso semanas, meses, sin hablar contigo. Entonces, puede funcionar una relación basada justamente en estos aspectos, en estos elementos tan destructivos. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales? No expresamos nuestros verdaderos sentimientos y solo sacamos los rencores y los resentimientos. Así nunca usted va a resolver un problema. Nunca va a encontrar una solución porque no tiene la disposición de encontrar un punto medio. Esa lucha de poder. Ese soy yo el que tengo la razón y tú no. Aquí el que mando soy yo. El que pone el dinero soy yo. Todas esas diabluras que salen, esos macos y cacatas que salen en la relación matrimonial. Y justamente son los macos y cacatas que van a llevar a la destrucción a esa relación. Muy bien. Solo los resentimientos. Hay que tratar, señores, de ser objetivos. ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir? Váyase al punto específico y ya. No traiga el pasado muy recurrente también. No, porque tú, hace dos años, hace dos años, hace dos años, usted tenía células completamente diferentes a las que tiene hoy. Entonces, ¿qué tiene, qué sentido tiene traer el pasado? O traer el futuro. Usted vive su momento. Usted vive su presente. Y en el presente resolvemos los problemas. Pero usted nunca va a llegar a un acuerdo si trae el pasado. El pasado está enterrado y bien enterrado. Déjelo en el cementerio, ¿no? Y la reacción negativa, ya viene tú con lo mismo. Cuando alguien, el macho o la hembra, intenta establecer una conversación para llegar a acuerdos. Ya viene tú con lo mismo. José, ¿no te suena un poco? Claro, es la misma frase de toda la vida. Claro que sí. Sí, ya viene tú con lo mismo. Y ahí se apaga todo. Ahí se detiene todo. Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos una relación entorpecida, una relación aburrida, una relación en donde ya todo pasó, ya no hay nada que hacer, y es catastrófico, y esto se terminó y se acabó. Aproveche esos momentos de encuentro fuerte con su pareja para sacar agua sucia. Es necesario drenar, pero dentro de un clima. Señores, pero en las empresas, la gente no está de acuerdo, y hay muchos conflictos, enfrentamientos, pero se sientan en la mesa para resolverlos. A dialogar, claro. Así debemos hacerlo también. Es una relación matrimonial. Así es. Vamos a resolver los problemas. No te me estanques en el pasado. No te me quedes en la rabia. No te me quedes en el resentimiento. Vamos a buscar soluciones. Vamos a focalizarnos en las soluciones, no en el conflicto, porque el conflicto como tal no significa que todo se terminó, que hay que ya tirar la toalla. Es el conflicto justamente un síntoma de que podemos mejorarnos, de que podemos reconstruirnos, rediseñarnos. Ese es el mensaje de hoy, José, para todas las personas que nos siguen en esta sección. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por este tema de comprender más y amarse menos. Gracias. Un placer. Un gusto. Igualmente.